¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes desde este hermosísimo lugar en donde si Dios nos da vida pasaremos en unas cuantas horas más el fin de año? Les quiero platicar lo que desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, pudo haber sido lo mejor y lo peor del deporte en nuestro país en este 2015. Creo que lo más importante es empezar por lo malo para terminar hablando de cosas agradables. Lo malo del deporte fue a nivel mundial desde luego el escandalazo de la FIFA, algo verdaderamente impresionante en donde han salido embarrados no uno, ni dos, ni tres, sino decenas de los grandes capitanes, de los grandes administradores y de los grandes ladrones que hay en la FIFA a lo largo de todo el mundo. Ese fue un escándalo tremendo. Tenemos también el asunto del piojo, por supuesto que fue algo importantísimo, dado la calidad, la poca calidad, por así decirlo, de un personaje que siendo carismático desaprovechó su oportunidad y se convirtió simplemente en el lobo feroz. Tenemos también el problema de Alfredo Castillo. ¿Qué hizo el deporte mexicano para merecer algo tan malo como Alfredo Castillo? Un hombre, un policía fracasado, un hombre que solamente tiene un mérito para haber estado al frente de la CONADE y ese ser amigo del presidente de la República, que me parece es terrible que lo hayan puesto al frente. Me parece que ese también es uno de los grandes fracasos del deporte nacional, el nombramiento de Alfredo Castillo en la CONADE. Y finalmente el arbitraje. El arbitraje del fútbol mexicano fue desastroso, no malo, desastroso. Y fue el arroz. Yo diría que más que el arroz, fue la mancha negra en un fútbol que crecía poco a poco y que tuvo una temporada bastante agradable, con muchos goles, buenos partidos, en fin. Creo que eso sería para mi gusto lo más malo del 2015. Y lo bueno, pues yo diría que una vez más, aunque se nos olvide, Paola Longoria siguió siendo una de las deportistas más importantes del mundo en su especialidad. Habría que felicitar a Paola por esa consistencia y por tantos y tantos logros que le ha dado al deporte mexicano. Y no podemos tampoco dejar pasar de lado lo que para mi gusto fue una gran noticia a nivel internacional del deporte mexicano, que es la Fórmula 1. Fue un gran éxito la Fórmula 1. Le dio a México otra vez un punto de partida para tener año con año esa gran carrera deportiva de automovilismo. Así es que ahí están cuatro asuntos malos y dos que para mi gusto pues valen la pena repetir. Paola Longoria y la Fórmula 1, lo mejor del deporte en nuestro país en el 2015. Insisto, salvo su mejor opinión. Y con esta panorámica les deseo de todo corazón a todos ustedes que tengan un 2016 con mucha salud, con muchas amistades, con mucha alegría, con muchas palmadas, con muchos abrazos, con pocas lágrimas. Y sí.